El general Drost se frotó los ojos con la punta de sus delgados dedos. El cansancio de un duro mes de enfrentamiento se había concentrado en un solo día. Pudo notar el peso de cada uno de sus 180 años, aunque su rostro, reflejado en el monitor del ayuntamiento, mostrara poco más que un par de arrugas. La pantalla hizo un ruido silbante durante un instante. Crepitó y luego se apagó una vez más. —Casi lo tienes —dijo Drost, volviéndose hacia el vicio ingeniero Vaxahoriak. Las mecadentritas del tecno sacerdote se retorcian nerviosamente mientras se enchufaba, desenchufaba, bendecía y enchufaba de nuevo. Con el astrópata de la compañía incapacitado debido a la maldición mental, Drost se había ordenado a sus ayudantes arreglar el proyector del emisor láser del ayuntamiento. Pero su testarudo espíritu máquina se había quedado completamente en silencio. La pantalla circular crujió de nuevo, pero se mantuvo encendida. Esta vez apareció una cara frente a Drost, el de una mujer con una cicatriz facial en medio de un arco oscuro. —¡Canonesa! —dijo Drost, haciendo el símbolo del águila. —¿Qué tal va la guerra? —A buen puerto, con la gracia del emperador —dijo la canonesa. Sus solemnes palabras se veían interrumpidas por la estática. —Pero el perímetro solo aguanta, de momento. —No es poca hazaña, mis felicitaciones —dijo Drost. Su plan aún puede dar sus frutos. —Siempre que a nosotros, esos precios, llegue la siguiente oleada. El ministro Ulisiota ya ha evacuado, pero ¿qué pasará con...? Una interferencia rechinante interrumpió su pregunta, pero el movimiento de su ceja marrón habló por ella. —Nos hemos visto forzados a retirarnos a las zonas superiores, pero aún somos una fuerza de combate capaz. Mis artilleros en el cinturón castellano han aletargado sus refuerzos lo suficiente como para darnos una oportunidad. Las calles están siendo reconquistadas, distrito a distrito. Magda Gracia asintió, haciendo el símbolo del mártir y susurrando una fugaz oración de agradecimiento por su parte. El tecno sacerdote Vaxahoria dijo una retahíla binaria reconocible como letanía de agradecimiento al Omnisaya. —Y sin apresurarse, Malon —dijo a la canonesa. Su tono era duro pero claro ahora que Vaxahoria había logrado evitar las interferencias. —Cadia puede esperar. —No temas, Magda. Estoy comprometido con este conflicto y con él tan solo —replicó Drost. —Tan solo la muerte acaba con nuestro deber. —Bien dicho —dijo Gracia. —Una triste media sonrisa se mostró en su rostro devastado. —Parte esa actitud con las tropas y podremos prevalecer. Algo se movió en la oscuridad tras ella. Algo alargado y flexible con múltiples ojos de color rojo. Se asomó a la luz por un instante, sus tentáculos bucales frotándose unos contra otros como las patas delanteras de una mosca, antes de desaparecer de vuelta a la oscuridad. —Maelon Drost gritó para advertir a Gracia justo cuando la conexión crepitó y se cortó de nuevo. —Gritando órdenes a la escuadra de Ogretes que había pedido personalmente al militar un auxilia, Strangel salió de entre los escudos de la trinchera y cargó hacia las llanuras radioactivas del planeta, con los Ogretes marchando a la par. Tres de los carnifex más cercanos dispararon sus viacañones contra ellos. Strangel se agachó justo cuando uno de los proyectiles le pasaba cerca de la cabeza. Hubo una serie de explosiones húmedas y un siseo de movimientos. Por cada uno de aquellos proyectiles surgieron zarcillos con púas que se enredaron alrededor de dos de los Ogretes que acompañaban a Strangel, partiéndoles en dos con asombrosa facilidad. Los arcillos estranguladores relucieron con tonos rojizos por la luz de los soles antes de desplomarse. Con su piel abrazándose por el radioactivo resplandor de los soles, Strangel gritó a la orden de cargar. Los Ogretes que le acompañaban, más furiosos que apeinados por las muertes de sus compañeros, chocaron de frente a los tiránidos. El comisario mayor abrió fuego una y otra vez con su pistola Volter. Sus objetivos eran tan masivos que era casi imposible fallar un disparo. Incluso a pesar del intenso destello de los soles de Kryptos. A su alrededor, los Ogretes hicieron lo propio con sus destripadores. Su furia fue tal que el más cercano de los Carnifex cayó, desplomándose hacia un lado. Mientras que los Ogretes vaciaban sus cargadores contra el desprotegido vientre de la bestia. Hasta que esta fue poco más que una ruina bulbosa de biomateria seno. Entonces, las otras dos bestias arietes se unieron al combate. Sus cuchillas afiladas relampaguearon y partieron por la mitad a los Ogretes. El comisario mayor se lanzó bajo una de aquellas cuchilladas. Esquivándola por debajo y avanzando por detrás de una cola acabada en una masa ósea parecida a una porra. Disparando a ciegas hacia atrás mientras superaba las líneas tiránidas y avanzaba hacia la planicie de Tartoros. Los Carnifex se volvieron y le persiguieron. La respiración de Strangel se entrecortó mientras se escaneaba el horizonte en busca de algún refugio. Algún lugar en el que protegerse de aquellas hambrientas bestias y del sol que estaba cociéndole. Al norte y al noroeste, habían cientos, quizá miles de cadianos saliendo de entre los complejos dañados. Muchos de aquellos cadianos preferían enfrentarse a la mirada de los soles de Kryptus antes de que enfrentarse a los tiránidos cuerpo a cuerpo. Tenía todas las características de una batalla ya perdida. Pero Strangel no pensaba admitirlo aún. El comisario mayor se torció su ruta. Sus pisadas iban levantando polvo mientras se lanzaba hacia la relativa seguridad de las cúpulas quebradas. Había atacado a las bestias de frente, a pesar de que su piel estaba quemándose y sus ojos se estaban cosiendo sus cuencas. Puede que se hubiera ganado el derecho de reagruparse, encontrar a otros que hubieran tenido menos valor incluso y haberlos castigado a ellos en nombre del emperador. Su mente estaba divagando, intentando buscar alguna forma de sobrellevar aquel desastre. En algún momento durante su carrera, había perdido su gorra con visera y con su mano acarició el escocido cuero cabelludo que asomaba. Su piel estaba tensa y caliente. Tenía que volver de vuelta a algún refugio y rápido. Si le dieran el suficiente tiempo, podría organizar las cosas para que sus tropas se alzaran en algún punto elevado sobre las planicias y disparar para mantener a raya a aquellos malditos demonios serios. Strangel corrió hacia una estación de comunicaciones devastada, cubierto de antenas decoradas con cráneos en su tejado. Se escurrió entre las sombras, tirando de su gabardina negra para cubrir su armadura de caparazón de tonos bronceados para mezclarse mejor en la oscuridad. Podía ver en las llanuras de Tartoros como los monstruos masacraban las líneas cadianas, imparables como una avalancha de rocas y completamente impermeables al dolor y las heridas. Se produjo un chirrido entre los metales a su derecha. El comisario mayor se giró con los ojos ya inyectados en sangre, esperando encontrar a alguno de sus camaradas. Pero una parte de él sabía que eso no sería posible. Dos ojos estrechos miraron en su dirección. En aquella inmensa oscuridad, Strangel vio de nuevo aquella inteligencia, fría como el hielo que había trastocado su alma. Entonces, una cuchilla afilada surcó las sombras y Strangel no vio nada más. Esto ha sido el Rincón de Marco, y nos vemos en la próxima.